Sin comerlo ni beberlo Miranda Kerr se ha visto envuelta en un escándalo de corrupción. El día de San Valentín de 2014 la modelo recibió un regalo un diamante en forma de corazón de 11,72 kilates, una pieza de la firma neoyorquina Lorraine Schwarz grabada con sus iniciales. El preciado obsequio era del empresario Hollow, entonces algo más que amigo de la top model, y que ya había regalado a Kerr ese mismo año otro diamante también en forma de corazón, de color rosa, de 8,88 kilates. En total dos joyas de un valor estimado de 8 millones de euros. El empresario Hollow ha sido acusado de blanquear más de 360 millones del Fondo Malasio 1 Malaysia Desarrollo Berat, 1MDB, que está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con la Reserva Federal. La cifra de dinero malversado en 1MDB, un fondo creado en 2009 para promover el desarrollo económico de Malasia, asciende a 4.036 millones de euros, según las autoridades estadounidenses. De momento no consta que Miranda Kerr, actual esposa del fundador de Snapchat, haya recibido ninguna petición oficial para que devuelva los diamantes. Kerr no es la única estrella que figura en las listas de salpicados por el fraude del Fondo Malasio 1MDB. La productora Red Granite Pictures, responsable de proyectos como El Lobo de Weistread, ha sido vinculada también con el delito por la presunta desviación de fondos procedentes de Malasia. La estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio es otro de los afectados y está dispuesto a cooperar con la investigación. Parte de los fondos desviados contribuyeron a financiar la película El Lobo de Wall Street y fueron donados a la Fundación Medioambiental de DiCaprio, según explicó a través de un comunicado. El actor ya ha entregado algunos de los regalos con los que fue agasajado por la productora, el Oscar de Marlon Brando, dos cuadros de Picasso y Basquiat y una valorada fotografía de Diane Arbus. Desde que comenzaron las investigaciones, DiCaprio ha cooperado en todo momento con la justicia ya que tanto su fundación, creada en 1998 para apoyar proyectos medioambientales, como su puesto de embajador en la ONU se han visto afectados. Cualquier donación sospechosa será devuelta, dijo el pasado octubre el actor.